¿Qué es la audiencia pública de todos los que van a integrar? Acá, más allá de los integrantes que están anotados, puede anotarse, es pública, hay gente interesada, puede anotarse y venir. ¿Qué cantidad de inscriptos hay? Y este es un proceso que viene, ya se hizo una convocatoria que fue anulada, entonces repetimos la fecha, el lugar y los inscriptos y quienes pueden participar. Ya hubo un proceso el año pasado en el cual hubieron impugnaciones en el cual no se completó el comité con los integrantes, entonces ahora se volvió enseguida a volver a hacer otra convocatoria y ahora hay 9 integrantes en el cual van a poder integrar 6 de esas organizaciones que representan a organizaciones, van a poder integrar 6, el comité más los 2 legisladores. Y quien puede participar en la audiencia pública, todo el que quiera puede participar en la audiencia pública. Ya está cerrada la inscripción al comité porque ya están los inscriptos que son 9, 9 más los 2 legisladores. Y va a ser el próximo de nuevamente 12 de septiembre a las 13 horas acá en la legislatura en el cuarto piso. Muchas gracias. Gracias.